La mujer ha sido artífice en el desarrollo de la sociedad, asumiendo roles que le han permitido alcanzar varias conquistas, demostrando al hombre que puede y es merecedora de los mismos derechos y oportunidades. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sinónimo de lucha, fortaleza, pujanza, y un ejemplo de todas estas características es Claudia Micolta, que con lluvia o sol, cada día se levanta a vender pipas en la vía Los Puentes para mantener a sus hijos. Y este es mi trabajo, yo mantengo a mis hijos, me levanto a las 6 de la mañana, a las 7 me vengo a trabajar, dejo a mis hijas más grandes en la casa, ella a las 12 hace el almuerzo y me lo trae, me voy a las 6 de la tarde, a hacer los casales de la casa, lo que no hago en la mañana, me toca hacerlo en la noche, llegar a lavar la ropa, a ver lo que han estudiado los niños, con eso yo los saco adelante, con eso yo los mantengo, les estudio, les compro su ropa, todo lo que ellos necesitan, bueno y hasta ahora con eso los he sacado adelante a mis 3 hijos que he tenido. ¿Y un promedio de cuántas pipas vende a diario? Según como esté el día, cuando está así, por lo menos como hoy, se vende sus 20, sus 30, así, más o menos. ¿Y cuando está harto sol? Sí, ya vendo mis 45, mis 30, así. ¿Usted ya tiene sus clientes fijos? Sí, ya tengo clientes fijos. ¿Y esto de partir pipas no es complicado? No, porque aunque no sabía, pero ya aprendí, soy rápida, pelo rápida y no me... Y no es peligroso, al meter el machete, al picarnos, no es peligroso, ¿nunca se ha lastimado? Sí, nunca me he cortado, tengo los 5 años que tengo vendiendo pipas, nunca me he cortado, pero no, ¿para qué? Eso es lo que empecé a hacer. No, que sea como sea, como sin marido, sin marido, siempre salimos adelante, por las mujeres luchadoras, guerreras, para adelante, que no, porque no tenemos marido, los vamos a echar a morir o vamos a a veces a tener algunos maridos para que los maltraten. Sabemos que también solas podemos salir adelante. En el ámbito público, privado o familiar, la mujer es esencial para la construcción de la sociedad. No importa la labor que deba desempeñar, la mujer no se abruma y demuestra de qué está hecha. Incluso en una pandemia que ha cobrado vidas, hay quienes están en la primera línea de batalla. La mujer es sinónimo de valentía, y si de valentía hablamos, Candy Plaza es el reflejo de ella. Que deja a su familia por venir a exponer su vida para salvarla de otros, aquí en el hospital Delfina Torres de Concha. ¿Cómo es un día de trabajo? Bueno, pues llegamos a aproximadamente 7, 7 y 15, y pues nos organizamos quién se va a quedar en cada área del área de emergencia, en este caso, porque en esa área yo pertenezco. Bueno, y pues la labor de nosotros es bien ardua, bien activa, permanecemos las 24 horas ahí firmes, frente a cualquier emergencia que sea para ayudar a la gente y pues permanecer siempre custodiada por nuestro servicio, que es enfermería y médicos también. ¿Ha cambiado la rutina de antes de la pandemia y después de la pandemia? Ha cambiado muchísimo, permanecer con la mascarilla y hemos reforzado la bioseguridad, el lavado de manos, el contacto con los pacientes ahora es minucioso y es bien óptimo en este caso, y pues tardamos de dar lo mejor para que todos los pacientes sean bien atendidos. El personal de salud es el que casi nunca se quita la mascarilla, ¿cómo es estar con una mascarilla prácticamente todo el día o toda una jornada? Es muy asfixiante estar todo el día con la mascarilla, a veces hemos tenido problemas faciales de la piel por estar por mucho tiempo con la mascarilla puesta, y nada, pues nos toca para evitar contagiarnos y por bioseguridad también, para no enfermarnos y todas esas cosas. ¿Alguna experiencia dolorosa en este tiempo de pandemia? ¿Usted como enfermera que ha tocado vivirla? Experiencia dolorosa, ver compañeros contagiados, familiares de nuestros compañeros, y pues en lo personal también he tenido que vivir cierto duelo con algunas personas conocidas y familiares también. Feliz Día de la Mujer a todos y que Dios los bendiga. ¿Cómo no destacar también a esa mujer emprendedora, clave en la producción agrícola, que cada día se preocupa que el campo dé los mejores alimentos para tu mesa? Y aquí tenemos a Olga Daquilema, dedicada a la venta de frutas y verduras, en las calles Manuela Cañizares, entre Olmedo y Sucre. Este trabajo desde que yo era muchacha, mis padres vendían frutas y he seguido eso, ese mismo trabajo, de vender frutas. Aquí realmente paso desde las 7 hasta las 9 y ahí vendemos. ¿De 7 a 9 de la noche? ¿El negocio sí le es rentable? Claro, sí. Claro que ahorita en la situación que estamos a nivel nacional, pero igual ahí estamos luchando, trabajando. ¿Y de qué manera le ha afectado a usted la pandemia? Bueno, realmente en la pandemia que hubo en el mes de marzo y primeramente pidiendo a Dios que nos cuida y nos proteja, estábamos trabajando normalmente con las frutas y las legumbres, porque eso era la venta en el último momento. Pero después se puso duro el negocio, pero igual ahí estamos. Bueno, acá vemos mujeres realmente que trabajamos, seguimos adelante. Hay veces hay madres solteras, igual, trabajan y siguen adelante y siempre y cuando para lo mejor de nuestros hijos, trabajar, luchar. Y a ti mujer, hija, madre, abuela, hermana, amiga, novia, esposa, queremos desearte el mejor de los días. Andrea Chere, enlace regional informativo.